Música Fue esto de amar y se me traje de temas A través del vaso me vino tu cara Las ganas de verte no será encontrada Tengo mucha risa por ir a mostrarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción, el grande que he tenido Lo que tú me hiciste, yo lo que he vivido Dime cantinero, sabes tu pena A los cuantos tragos me pidió de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me estimará A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Y sigo queriendo Música 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 ¡Amazing! ¡Bootiful! ¡Oh! ¡No, no, 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 no!